Llevamos meses esperando la lluvia y ahora que llega el otoño lo hace de un modo salvaje con trombas de agua nunca vistas como la que cayó ayer aquí que ha descarnado totalmente este camino, un camino veterano, un camino asentado con muchos inviernos a sus espaldas y la tromba de ayer lo ha destrozado por completo en el fondo somos tan vulnerables Hoy voy a presentaros Miurin Max Edition, es una tiendecita ultraligera, la Axeman Ultralight es una monocapa, solo pesa 700 gramos, pesadas por mi en báscula, no datos de catálogo os digo datos reales medidos por mi, son 700 gramos la tienda, lleva 10 piquetas que pesan 15 gramos cada una, piquetas de aluminio, un par de cordinos y la bolsa del transporte en total 870 gramos, de largo tiene 2 metros, de ancho en la parte delantera 1,20 y en la parte posterior 80, ahora la voy a montar por primera vez, es un primer montaje, a ver como resulta de complicada o de sencilla, lo vais a ver conmigo Primero voy a instalar una lámina de tibet, como siempre para proteger el fondo de la tienda ya conocéis este material, impermeable, ultraligero aquí están las piquetas esta es la parte delantera, bueno, como es solo una prueba me da igual la orientación es solamente para mostrarlo, lógicamente de necesitarlo la orientaría adecuadamente conforme viene el viento voy a firmar primero las cuatro esquinas lo gracioso es que estuve a punto de venir estuve a punto de venir anoche a dormir aquí para ver la resistencia de la tienda frente a la lluvia porque habían dado ya aviso de fuertes precipitaciones menos mal que mi instinto me dijo de no venir porque la que ha caído ha sido tremenda, estaría ahora ya en el Atlántico este es el ábside delantero pero entonces necesitaré una cuerdecita para tensar he atado uno de los tensores a la parte alta del ábside que tiene aquí dentro una especie de bolsita para encajar aquí el bastón la altura del bastón no le ha puesto a ojo, no le ha regulado ninguna longitud específica voy a cerrar el ábside y le pongo una piqueta tensando, claro esto ahora hay que meter el bastón muy corto bueno, aquí he tocado en una losa no voy a poder clavar esto no voy a poder clavar esto que cago clavar no voy a poder clavar esto Gracias. En la base del techo está la mosquitera que impide que entre los bichos y favorece la transpiración, eso suponemos. Bueno, recolgando un poquito mejor las piquetas, porque el primer tensado ha sido complicado desastroso. Este es el aspecto de la tienda, la parte posterior, el absidez delantero, no sé qué tal se comportará bajo la viva. Tiene registrada una columna de agua de 3.000 milímetros en techo y fondo, que son del mismo material, un sin nylon 20D. Y bueno, dentro, como es monocapa, pues tiene la mosquitera. Tiene un mínimo tirador, ahora hay que ponerle un trocito de paracor o algo para encontrarlo. Y en el interior, como dijimos, 80 de fondo, 120 aquí a la entrada. se ven las mosquiteras que sirven para la ventilación. El techo queda realmente pegado al suelo, no sé si es un tema de tensado. El suelo, el bathtub, bueno, levanta un poco para contener la lluvia. Tiene, sí, tiene una pequeña elevación de unos 10 centímetros, pero claro, solo queda bien tensado en las esquinas. Bueno, el centro, pues está condicionado por el peso del material. Al ser mono de tienda, mono de techo, pues la clave está en no tocarlo, claro. Seguramente en cuanto llueva, si lo tocó, traspasará. No, no lo puedo poner ahora a prueba. La sensación, bueno, es suficientemente amplia. Ahora, abro las piernas para... yo creo que la colchoneta es este ancho. Me queda un poco de margen a los lados para colocar cosas. Y hay un mínimo ábside. Jolín, que resbaladizo. Es el suelo. Un mínimo ábside para colocar la mochila, por ejemplo. Perdón por los ruidos. Este ábside. Me he dejado la mochila fuera. Pero bueno, os hacéis una idea del volumen que da. En fin. Ya han entrado moscas. No fallan. He puesto aquí ahora la mochila. Esta es una 30 litros. Para que os hagáis una idea del ábside. La capacidad que tiene. Bueno, una tiendecita de un precio muy ajustado. Ahora mismo en Aliexpress. Está en 85 euros, me parece. Muy ligera. Son 870 gramos de transporte. Lo cual, pues, oye, te resuelve una pernota o dos con solvencia. El color es agradable. Discreto. No llega a ser un kaki militar. Es un verde quizás más europeo. Pero bueno, tampoco es una nota de color discordante aquí en el campo español. En esta zona tan seca. Bueno, solo falta poner la prueba. Que me parece que la borrasca que ayer nos apabulló, pues hoy se va alejando. Ya, no lo que sea ayudar. Hum, ya. Si, pues, ya lo llevo. Un increíble. Ya. Ya. Sí. Ya.